¡Escitos que colocaron ustedes a niveles internacionales de habla hispana! ¡Éxito internacional! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¡Suavecido! ¡Paya, para acá! Música totalmente en vivo ¡Música! ¡Tú sé! Eres la cosa más bonita Tú también me han hechizado Podría besarte una vez y otra vez Quizás mi daño Tal vez por eso tengo miedo ¿Por qué? Porque de mí todo es sincero Más tengo un apetito No me engañes ¡Se escucha fuerte! ¡Se escucha fuerte! Yo quiero estar contigo ¡Oh, oh, 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 oh! No me engañes nunca ¡Oh, oh, oh! No me calles nunca, es lo único que digo No me calles nunca, yo quiero estar contigo No me calles nunca, es lo único que digo ¡Ivantele! Con el muy sabor, suavecito ¡Eso es su patrón! Eres la cosa más bonita, tu labio me ha rechizado Podría besarte una vez y otra vez, quizás mil años A veces por eso tengo nieta, porque te invito a ser sincero No me calles nunca, yo quiero estar contigo No me calles nunca, es lo único que digo No me calles nunca, yo quiero estar contigo No me calles nunca, es lo único que digo No me calles nunca, yo quiero estar contigo